He dicho. Ahora es con Galilea Montijo que revela cómo encara la ola de chismes y rumores que la persiguen en todo momento de su exitosa carrera. ¡Ja, caray! Galilea Montijo ya está curada de espantos, pues a la conductora ya hasta se le hizo costumbre que hable en las revistas de chismes sobre ella. Mira, yo la verdad es que ya estoy acostumbrada a que me metan en chismes, a que inventen algo y es parte de hoy en día, la verdad es que ya no me ofende, no me pone triste, en su momento me ponía muy triste, en su momento me ofendía, en su momento me dolía y hoy por hoy he aprendido que las cosas hay que tomar las de quien vienen. Sin embargo, la muy inteligente aplica una técnica para que todo lo que digan y hablen se le resbale. Y me queda claro que también es parte de este círculo que tenemos y pues nada, así lo veo, lo tomo de quien viene, ya lo tomo de, ya de verdad es de risa, ya te lo juro que es de risa y hoy por hoy agradecemos los que muchas veces hemos estado ahí en ese ojo, que hoy por hoy muchos medios ya no lo tomen como base y que se desprendan ahí todas las notas porque ya de repente era como la Biblia.